Este tema lo grabamos para el disco que sacaron de Hellcats Records, de parte de Rancia, escogió artistas filiales, tuvimos la suerte de ser uno de los grupos que escogieron, nos tocó el tema más emblemático, que es The Pops, y lo presentamos con coordenada, hoy también lo vamos a presentar acá, y en general lo recibieron muy bien, fue un festival muy buen padre, fue toda, y la verdad, muy contentos, esperemos que acá la gente lo reciba igual, The Pops es un tema muy especial para nosotros.